¿Qué ha aprobado reformas al artículo 37 de la ley de partidos políticos? Y dos artículos más que constan en cuatro aspectos. En primer lugar, hemos establecido los requisitos que deben de llenar los candidatos y candidatas que compitan en una elección interna. Actualmente la ley de partidos políticos exigía que además de otros requisitos, el candidato o candidata debería presentar solvencia municipal y solvencia del Ministerio de Hacienda. Hoy dejamos establecido que no se exija ese requisito, sino que nada más se exija una declaración jurada de que está cumpliendo con lo que el Código Electoral manda. Luego establecimos hoy que las solvencias de la Corte de Cuenta, del Ministerio de Hacienda y municipales que se presenten de los candidatos después de la convocatoria de elecciones tengan validez hasta que termine su proceso de inscripción. Con esto garantizamos aquellas cuestiones que le presentan al tribunal de estar cambiando documentos en el camino. Establecimos un plazo también para desarrollar elecciones internas. Actualmente la ley establece que los partidos políticos deberán de convocar a elecciones internas por lo menos seis meses antes de la convocatoria. Pero no establecí un plazo mínimo de desarrollar las elecciones. Hoy hemos dicho que un partido político puede convocar a elecciones internas por lo menos seis meses antes de la convocatoria y que la debe de desarrollar por lo menos dos meses antes de la convocatoria para asegurar que al partido político que resulten sus candidatos electos le quede el tiempo de conseguir toda la documentación para iniciar el proceso de inscripción que como ya sabemos inicia el día siguiente la convocatoria. Además establecimos un procedimiento que no está contenido en la ley que tiene que ver con la sustitución de candidatos. Antes como se votaba por bandera no había que establecer un procedimiento de qué candidato o cómo se sustituye un candidato que fallezca o que le sobrevenga, digamos, algún impedimento. Porque al final se hacía un procedimiento interno del partido y no cambiaba los efectos de la votación. Hoy hemos dicho que si un candidato o candidata de un partido político ya inscrito le sobreviene la muerte o algún impedimento que le inhiba de seguir compitiendo, ese candidato podrá ser sustituido por el candidato que le sigue en el caso que existiera, el candidato que sacó más votos en la elección interna en el caso de que así haya sucedido. Pero si no tuvo competencia en la elección interna y salió por unanimidad, por decirlo cuando se inscribe en planilla, entonces cada partido político resolverá ese asunto de conformidad a lo que sus estatutos y el reglamento de cada partido político establece. Esas son, establezca, esas son en esencia las reformas que se han hecho. Además se ha establecido, como hoy el voto es por rostro, que en el caso de que el candidato que se ha sustituido se sustituya, después de haberse elaborado la papeleta electoral, es evidente que no va a aparecer su foto. Entonces eso significa que la persona que va a recibir las marcas será el candidato sustituido, es decir, el que ya no compite y esas marcas que a él se le pongan se le van a sumar a quien lo sustituyó, porque ya no se podría cambiar la papeleta. Esto con el ánimo de garantizar que indistintamente si una persona ya no compite, el partido político no pierde el espacio de su candidato y además se garantiza de que cualquier impedimento que le sobrevenga tenga un procedimiento de solventarlo. Eso es en esencia las reformas que se han establecido y que hoy quedan, al menos por este día, aprobadas por unanimidad. A lo de las coaliciones, actualmente el código electoral dice que las coaliciones deben de inscribirse por lo menos 90 días antes de las elecciones, que haciendo ejemplos de cuándo son las elecciones sería en diciembre, el mes de diciembre es el último mes para inscribir coaliciones. Hoy lo hemos reducido un poco el plazo y hemos dicho de que quedan las coaliciones para ser inscritas, para más tardar 120 días antes de las elecciones. Esto también, el FMLN proponía que fueran 150 días, con el ánimo de dejar más tiempo de inscribir elecciones. Entre más cerca está del evento electoral, menos plazo va a tener para inscribir elecciones. Si le hubiésemos dado 150 días antes de las elecciones, los partidos tuviesen más plazos para inscribir coaliciones. Pero al final se acordó que son 120 días, lo cual el partido tendrá más o menos tres meses antes de las elecciones para cerrar el proceso de inscripción de coaliciones. Para inscribirse a competir a elecciones internas, Sí, es decir, para inscribirse a competir a elecciones internas, el candidato deberá decir, yo a este día que me inscribo estoy solvente en el municipio y estoy solvente en el Ministerio de Hacienda y además estoy solvente de la cuota alimenticia. Esa declaración la deberá de presentar a la hora de inscribirse para competir a las elecciones internas. Una vez resulte electo, el candidato deberá de presentar, de conformidad a los periodos de inscripción, ya su solvencia. Es decir, que para inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral sigue siendo requisito indispensable presentar todas las solvencias que el Código Electoral exige.